Yo inicio la rueda de negocios, José Elio Alba, ¿cuál es el ambiente en Caínco? Así es, estamos en el salón número uno de la Cámara de Industria y Comercio. Como vemos, es una importante cantidad de empresas que hoy, a lo largo de estos tres días, se van a reunir. Son cerca de mil empresas de 21 países que se reúnen en nuestra ciudad para poder concretar nuevas alianzas, abrir nuevos mercados. Y la expectativa, sin duda, es muy grande aquí en Caínco. Estamos con Cecilia Peredo, de Caínco, que nos amplía. ¿Cómo es que se abre esta oportunidad de negocios? ¿Cuántos países participan? Si nos pueden confirmar, por favor, los datos. Bueno, al igual que todos los años, hemos aperturado el día de hoy lo que son estos tres días intensos de negocios, que van a ser 27, 28 y 29 de septiembre, con una participación bastante importante de cerca de mil empresas provenientes de 21 países. Hoy a las 10 de la mañana han partido con sus agendas ya preestablecidas cada una de las empresas. Y obviamente ahora ya queda hacer seguimiento, ¿no es cierto?, y acompañar y apoyar a todas las empresas participantes para que su primer jornada sea una jornada fructífera, positiva, donde se puedan lograr importantes intenciones de negocio. ¿Cuántos millones estamos hablando de estas intenciones de negocio? Bueno, el año pasado, los tres días, se concretó un monto en intenciones de negocio cercano a los 200 millones de dólares. Este año esperamos que las empresas participantes puedan lograr cifras similares. Estamos con muy buenas expectativas. Y bueno, ahora iremos haciendo seguimiento, como les decía, y durante la jornada vamos a ir viendo los avances y tratando de informar también para compartir justamente las buenas noticias. Así es, ¿no? ¿Y qué oportunidades se les dan a las empresas nacionales, a las pequeñas empresas también que son partícipes de este evento? Bueno, contamos con empresas nacionales de diferentes tamaños. Tenemos desde emprendedores, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas participantes. Es importante la participación que se tienen, son cerca de un 20% las pymes que están en este momento participando dentro de la rueda de negocios y con una variedad de productos que van desde los alimentos hasta el sector textil y muchas otras cosas más y servicios. Muy bien, muchas gracias. Con esta información, Estudios.